Gracias, muy buenas tardes. A raíz de la demanda interpuesta contra el comunicador Marino Zapete, aquí los grupos populares de la zona norte del país, incluyendo los grupos feministas, ofrecieron en el día de hoy su espaldrazo. Y fue en ejercicio de la libertad de prensa y de derecho de libre expresión de difusión del pensamiento que denunció los graves actos de corrupción cometidos en el Ministerio de Obra Pública. Y que involucra a una hermana del Procurador General de la República. Para denunciar los niveles de persecución y sobre todo de intolerancia de quienes toman las decisiones. Y además de solidarizarnos con el periodista Marino Zapete, estamos aquí para decirle a este pueblo el costo que ha tenido para nuestro país esa libertad de expresión, donde otros periodistas ya han caído. Ante esta situación, los grupos populares de la zona norte del país reiteraron su respaldo al periodista Marino Zapete ante la demanda interpuesta en su contra. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.